A seguir valiendo verga con la pinche serpiente El ojo es de serpiente, perdón El ojo es de serpiente 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 Puta madre Puta madre El ojo es de serpiente Por fin Por fin Por fin No mames Qué tan complicado No se puede hacer eso 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 Finally ¡Gracias! 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 Una criptita Segurita, ya tengo una extra Vámonos Aquí no me será esto Y ya Vamos Cierto Te guanchoteo y... Y ya mamaste, ¿no tenías para revivir? No Yo también voy a ir a comer entonces Arreglo hasta las 5 Porque yo si como lento A mí sí me gusta disfrutar mi comida, güey Gracias, güey, gracias Sí, güey, cabrón No es cierto, yo todavía no me voy ya Apenas voy a... Terminar este pedo, vamos a avanzarlo Vamos a avanzar a la historia lo más que podamos y ya Me voy a comer como en una... Media hora, yo creo Miren Ya, para eso teníamos esta madre Para matar a esta pinche serpiente Para curar Listo, ahí tenemos las frescas Ahorita vamos a ir por las secas Ahorita vamos a ir por las secas Pero ahorita... Primero vamos a agarrar los objetos de este lado y ya Vámonos Este... Ah, sí, este es para curar Y la figurita Que ya no traíamos muchos Estamos todos sucios Bueno, sigamos Vamos Creo que aquí abajo Si no mal me acuerdo había un decapitado Pero... Soy un pendejo Bueno, mira, sobreviví No... No soy tan mal Vamos aquí, aquí debe de haber un esculto Te digo, aquí abajo según yo hay un decapitado Pero eso lo volvemos después por el... Ya es casi al final Ahorita no nos preocupamos tanto por ello Aquí está Vamos a descansar Ahí pues lo vamos a seguir Una mantita, esas son para mejorar Pues necesitamos lápiz lazuli Como no hemos encontrado Más bien no me acuerdo de dónde verga se encuentra eso Pues lo vamos a tener que esperar De nada, nos faltan dos... Dos herramientas mejoradas Y ya lo tendríamos Vale verga, mi vida Aaaaah Córrele Córrele Ay cabrón Córrele wey Córrele Jejeje Tengo la horda de simios por detrás Córrele A la señora harta le vamos a decir que pedo para que nos lleve para allá Ahí estamos Vamos a este lado Venga señorita Voz y bailar al mono Mira, eso yo nunca lo había escuchado Yo siempre me metí a lo yolo Ahora ya sé que tengo que hacer Porque siempre hay un changuito allá abajo A ver si... Verga A ver, no me curo A ver si llego Aps, check ¿Me entrego? 900 Creo que sí me alcanzo con los monederos No señor Puta madre Ni pedo No te puedo comprar, carnal Así que pues Me voy a ir a la verga ¿O no? Iji Corre Esta es la otra serpiente Pero esta no la matamos Esta nada más está aquí porque No sé por sus huevos yo creo Ay cabrón A ver negro Pásale Aquí está la serpiente Normalmente lo que yo hacía es que me asomaba Me daba un vergazo Y me echaba a correr Pero la señora dice que tengo que hacer bailar a un mono Y aquí abajo hay un monito Vamos a ver Si es eso Ah soy un pedo Ay wey El chino de la caer A ver A ver si es cierto Vale verga Me tenía que esperar No lo puedo creer A ver no hay pedo Tenemos otra chance Jejejeje Vamos pues Ay no Es el chango Vamos pa'ca Ya que está A ver si ahora si no alertamos al pinche changuito Y así nos podemos aventar A ver gato Bueno Qué pasó carnal A ver no sé el que tiene este güey confetis No ocupamos Monederos pues ya chingamos Pues ya Así Yor Ahora vamos a hablar con ese güey A ver qué 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 No dijo nada importante Bueno si nada más de que Aquí está la serpiente Eso fue todo Las cenizas las ocupamos después Pero sube gara Ahí está Otra vez Vamos chinguito A ver A ver Rífate la misión Ahorita vemos Cómo chingados le hago Muy cabrón Ahí está Y aquí están las otras Y ya está Ahí salíamos ¿Pónde salíamos? Vamos a agarrar esto No me acuerdo No me acuerdo Para dónde salíamos Ah ya vi Sí Está Confetti Confetti Nunca se le niega a nadie Sobre todo aquí Que te sirve un chingo Vamos aquí Es el ojo de serpiente Y Los pinches changos Vete a la virga Va a costar un verguero eso Vamos primero por el cabezado No hay palabras para describir Lo cabrón que va a estar esto Y lo mucho que me va a costar Pero así bien cabrón Neta se los juro Así que Pues no hay más A mal paso Hay que darle Los rápidos Hacerlo el verga Pero agárralo No agarres los árboles Sí Era obvio No Mátate Nos chingamos un dulcecito Yo creo del rojito Sí Sí Verga Ah esa la cague yo Esa la cague yo O sea no fue O sea no fue nada Complicado Esa fue que yo la cague Y la cague bien feo Déjame quitarse Porque esta no la va a ocupar Y vamos a echarnos Un dulce de aco Un dulce de aco Soy un pendejo Y ese lo tengo que esquivar Del lado No puedo brincar Yo lo Neta me mató Verga Ah Ok No hay pedo Este La parte que más me cuesta Es esta No No hay nada más De hecho hace rato Me lo chingué Pero Si está Esto es un vergo No No Me podría hacer un confeti Un poco más cerrado Pero O No 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 Es imposible que me haya agarrado Estoy corriendo, cabrón Estoy corriendo, cabrón Estoy corriendo, cabrón Estoy corriendo, cabrón Estoy corriendo Wey, no puede ser Que no sé cómo entonces hacer ese wey Antes nada más era girando Y ahora para dónde Pues me tendría que meter Pero es que no sé si me siga teniendo traqueo esa madre A ver Y ya, mi último no se ha hecho A ver No sé si me siga teniendo traqueo esa madre No sé si me siga teniendo traqueo esa madre No sé si me siga teniendo traqueo esa madre otra vez en serio como me va a agarrar wey si estoy girando neta no mames ese finche ataque no se como esquivarla entonces ya no tengo mucha idea de cuántos vamos a poner onda de Shikuru va a tener todavía el doble pero menos vida a ver vamos se que se acabe el pichero en serio puta madre no me vea si era corriendo hacia él güey chinga tu madre a la verga la primera fase como me cuesta un vergo a huevo ya cabe no yo mentira chavos todavía nos falta la segunda fase que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Adiós perro. Gracias. Gracias. Vamos. Vamos con Kuro, no es cierto, vamos al templo, no he hecho la quest, la de Hirata, la de la mariposa pues, negro. Lo siento, se enoja mucho cuando en general pasa cualquier persona a cualquier lado. Gracias. 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 . 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 Y ya. Así llegamos a la hacienda Hirata. Y ya. What's next? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? 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 Vamos a ver antes de llegar ¿Qué? 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 300, pendejo Ayúdame mierda 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Y me ayuda el Cacaz, ¿no? De ella. Ok, no son ni madres. Perfecto. Vamos a llegar a salir de atrás, pero voy a salir. Vamos a ir. 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 Ok, este güey nos da la pista de la primera de estas. Aquí está. El cuervo de la niebla, esto te ayuda un chingo para estar esquivando. Si no tienes un buen timing al estar deflecteando, con ese puedes salvarte de cuando te van a dar en tu madre. Obviamente esto también requiere un timing así más o menos como preciso. Y pues ya, pero afortunadamente esa herramienta se puede mejorar para que no requieras de ese timing. Oye, verga, me voy a tener que chingar bien. Cuanta verga. Si ya les falta un pendejo ahí arriba. A ver, verga, te ayúdame. Este es el pendejo. Si, 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 la cagué. Lo siguiente, lo siguiente. Levanta ese perro. Y discúlpame que estoy un poquito más malito. Oye, porque te necesito más fácil. Se la de barrido, carnal. Se la de barrido, güey. Es medio pendejo, ¿sí? Ya, 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 ya. La agrega. Voy a comprar la que perdí ahorita. Ya. Ok. Pues ahora sí. No es mame. Ahora sí voy a ir a comer. Regresando. Ahora sí me chingo a la... A la... A la señora mariposa. Ah, no es cierto. Primero me va el borracho. Primero me va el borracho. Luego me va la mariposa. Y luego sigo con los monos. Y luego... Es que primero se van a estar en pinches cabrones. Bueno, no, porque es pura segunda fase. El café es el que me va a costar un vergo. A ver, va. Pichín que su madre. Regresamos y a los changos y a todo ese pedo, ¿va? Muchas gracias a la persona que me estaba viendo. Se lo agradezco.